¡Número par necesitamos! ¡Número par para Don Ticón! ¡Número par para Don Ticón! ¡Número par para Don Ticón! ¿Número par? ¿Número par? ¿Número par? ¿Número par? ¿Número par? Ufff... Estamos arruinados, hombre. Estamos arruinados. Ya es... Es que tiene que pasar un milagro ya. Tiene que pasar un milagro de Navidad. ¡Un milagro de Navidad! Vais a perder todas vuestras monedas Algo así, ¿no? Si no, no ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Y esta voz es solo para ti! ¡Te quiero mucho! ¡Esta voz es solo para ti! ¡A ti no, a ti no! ¡Bus, ya no te quiero! ¡Bus, ya no te quiero! ¡Bus, ya no te quiero! ¡No me quiero! ¡Ay, qué brachamos! ¡Uy, uy! ¡Ya, ya, ya! Que sigas, sigas por aquí Que sí, que eres idiota Todo el mundo lo sabe Bueno, yo sí está en la otra puntada Por si alguien lo quiere Por si alguien lo quiere Ahora te quedas ahí porque voy a conseguir Y también Otro para ello ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un número par necesitamos Número par para Donkey Kong Número par para Donkey Kong Número par para Donkey Kong ¡No! Este es por fin de la humanidad Que ha sido super celita Este es por fin de la humanidad No, quizá hay una estrella cerca tuya ¿Por qué? Es que Es que qué robada Qué robada Tiene una tubería dorada Lo peor es que nos gana Por estrellas y por monedas Estrellas con salida No, es que no, es que no me lo pecan No, no me lo pecan No, no me lo pecan No, no me lo pecan Esto ya no me lo pecan No, no, no Bloco con la estrella Tiene que tocar una estrella Y que la cerca está cerca nuestro aunque yo aunque yo vamos a hacer a pera pera ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy? No, me acuerdo de ser todo lo que soy ¿Este no? Una estrella ¡Tu cara! ¡Cinco! 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 ¡Una basura! ¡Cinco! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Por un gato ¡Ya! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tres de la estrella! ¡Estrella! ¡Bien! ¿Segura que tienes tu...? ¡Aca! Tienes que llegar al mundo ¡Vámonos! 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 ¡Encima otro liado! ¿Cuántos tienes ya? Dos Igual que yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué milagro, tío! ¡Qué milagro! ¡Es que yo! ¡Vámonos! ¡Si yo! ¡Cuadro! ¡Que ya! ¡Ya cinco minutos! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Puedes salir viendo que soy más! ¡Ale nah vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ese milagro de noche buena! ¡Gracias por ese milagro de noche buena! ¡Vamos! ¡Gracias por ese milagro de noche buena! Nos ganan en moneda, pero ¡Vamos! ¡Gracias por ese milagro de noche buena! Electivo... El equipo de golpitos le da emoción en la partida Va a poner eso, ¿no? El equipo de Wissitos le da... Está volviendo, está volviendo Cercano, cercano eso Y la otra punta No tiene, no tiene ¿Dónde estoy yo? Pero ahora tiran ellos primero Entonces lo pueden conseguir En el equipo, aunque sea, ¿no? Ah, ¿pa' qué? La perdemos ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué me va a apoyar tú? ¡Adelante! ¡No, no, no! ¡Para qué me va a apoyar tú! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Haciendo un tomate ¿Un tomate o algo? Sí, gracias ¿No? No, ya está Ah, empate Se acabó Bueno, mejor de perdamos Empate Sí, te está arrocando la barriga, ¿verdad? Qué gracioso Qué gracioso, ya sé No me tienes que recordar Adelante Están munidos Y lo gana, eh No, no creo que lo gana ¿Me puedes ponerlo por Dios y estar a la otra punta también? ¿Por qué no? Creo que Wario va a ser dicho que dejar eso Cuando tú vas a matar A siete de la estrella Adelante con un número par Un número par Un número par Un número par ¡Vámonos! Y este tampoco lo consigue Qué grandes somos Vamos Qué grande, crack Ah, gracias Lo tienes que conseguir, Gabriel Gracias por lo silla Ahora, si te va Una estrella de ahí dos Tenemos un aliado de Adelante O sea, una estrella de Adelante Una estrella de Adelante Una estrella de Adelante Usa esa No No ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Gabriel? ¿Qué has hecho, por Dios? Le puse rápido Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel No hay fin del mundo Está atravesando la mano Tres ¿Qué pasa? Llegamos Vengan a tirar rápido ¿Qué se ha hecho, Gabriel? ¿Qué se ha hecho, Gabriel? No hay uso, ¿no? Adelante Ah no, hago esto Sí, cuatro de transporte ¡Bien! Adelante 4 Y tú también lo consigues Consiguelo todos Ah, pero no tengo suerte Incordia un poquito Incordia un poquito Bueno, intenta pisotearle A ver si conseguimos algo Va, yo lo he pisoteado No, no, pero... Dale vamos, da igual Dale, dale No hemos intentado Aguita yo consigo una estrella Creo que puedes conseguir una estrella Vale, yo creo que ahora conseguimos Una estrella No, no, no ¡Nueve! ¡No! 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 Yo voy a trabajar en la misma casilla, así que... Al menos la he chupado ¿Eh? ¡Pero le voy a tirar! No, porque ahora va a tener una estrella Que esté lejos, que nadie la consiga ya No, porque tienen... No, porque tienen... Adivinan que tienen... Una tubería ¿Por qué? Tienen suficiente moneda para conseguirle a los dos ¿Por qué? Porque están borrados ¿De qué hipo, por favor? Tío, tío, tío Tío, ya Ni de moneda Ni de moneda, no, no, no Venga ya Adelante Adelante, rápido Venga 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 Adelante Me toca Se toca Mío, mío, mí Toma Toma Adelante Dime ¿Tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está...? Un poco de delicatice ¿Tú? ¿Tú dale? ¿Tú dale? Yo creo que ya... Y contigo no la... Ya, que bueno, empate Se acabó Se acabó por empate que nada, ¿no? No, no, empate no, ganamos Esto está muy tenso, pero... Es que ¿cuántas monedas tienen? Porque creo que pueden conseguir 4 estrellas en el Tino Pero tienen que tener... Es que, es que... Pero solo uno se puede teletransportar a estrella, solo uno Es verdad Así que... Bien Bien por eso Vale, va a ser Donkey con el Tino Lo va a usar Ah, y al final no hemos usado la llave Sí, y ya no lo hemos usado Vale, menos mal que solo uno, ¿eh? Bueno, ¿y si le toca un número par? ¿Un 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 número par? ¡Vamos! ¡Risas! ¡Vámonos! ¡Todo en fin! ¡Risas! ¡Todo en fin, así sí! Así... ¡Toma! 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 ¡Nada más! ¡Tío! 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 ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¡Como ya no llegamos! ¿Lo utilizo yo? Vale Bueno, pues se puede llegar Y ya... Y ya... Don Quinter no va con sido toleado, así que... El último turno... No lo digo No, no, no... Sí, sí, sí Sí, es el último turno ¿Sabes? ¡No! ¡Todos, dos! Lo que ya Gabriel, eh Buen día No, no... No, es que parece que te mataste... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Siga... Bueno, lo mejor es la casilla de suerte, ¿no? Ah, no. Voy a intentar caer aquí. Sí, claro. Tú ganes una casilla de suerte. Yo aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Aquí? Vale. Me pongo a la de donde está de lo aliado. Luego tengo otra cosa, ¿sabes? Sí. La de Bento está muy bien, porque así... Porque yo he caído bastante en la de Bento, ¿sabes? Sí, sí. Así que yo creo que tú la puedo hacer, de hecho. No todo está perdido. ¿Qué dices? ¿Le ganamos? O sea, le ganamos por dos estrellas. Es muy difícil que ellos ganen. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, ello es muy difícil que ellos ganen. Adelante. Equipo mío. Equipo mío. Que os quieran... Equipo mío de mi vida. ¡Adelante! Quiero mucho crack. Yo no voy. Equipo 4. Amor. Junto a Wally. Una de nuestro equipo. Quedan 4. Queda un compañero mío. Que os llegáis. Última ronda. Estela. 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 Has caído. Estela, has caído. ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Adelante. Ven, ahora sí te julgo en encima, eh. No sé. No tengo que el jugador. a la de los aliados que hemos quedado mucho empate para mí la venta sería para ti así y creo que creo que por lo menos si ganamos ha sido más que nada no 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 que no ya no pueden ganar de eventos y encima de nada quizás ellos dos y yo papio palita ellos cuatro y nosotros ocho gracias que palita bueno, perfecto obviamente bueno, espero que haya un salto bueno, antes nada antes nada enhorabuena 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 porque otras además del poder con sal no salir si, si, si cuatro mil quinientos y ahora la estrella que es un círculo porque vale si adelante tenemos la penúltima estrella joya conseguida una joya enhorabuena 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 ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? ¿No? No, no hay algo más ¡Hay dos topos! ¡Hay un topo y otro topo! ¡Dos topos a la vez! ¡Otra vez! ¡Hay algo más! Me sumo a decir algo ¿Tú algo? Vale, pues... ¡Ya está! Espero que os haya gustado este vídeo Y sin nada más que decir ¡Hasta el próximo vídeo! ¡No te vayas! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!